esta parodia no la pude hacer tan larga por la sencilla razón de que me llevó dos capítulos completos de 22 minutos cada uno y al final eran puro relleno cosas que no tienen que ver o cosas que a mí no me importan yo la quito y eso fue lo que pasó redujo muchísimas cosas y al final esto fue lo que dio y no puedo descargar otro capítulo y hacerlo porque entonces al final se va a quedar corta la parodia el último capítulo de la gombol de esta saga así que disfruten esto por el momento y recuerden que el césar los amo yo sólo amo a lo que dan la y aquí hay gente que no da la y lo que no dan la y lo que pueden hacer morirse pero y cuando hay que va a eliminar esa maldita nivel todo el diablo gracias pero que los que está haciendo goko a goko hay que meterle en un curso de informática los peleadores míos van a resolver todos los problemas de esta arena yo nada más le recuerdo que le quedan dos pobre alma en pena sensando que le quedan más pero si quiere y ahora lo puede hacer ahora oigan cuidadito con perder creo que no tenemos permitido perder krillin tú no ha pensado en cortarte ese cabello ten chijan rapa con tu madre dame banda gohan no vale la guardia claro goko si tú quieres te puedo acostar un rato nosotros resolvemos esto no importa ok me voy a presentar yo soy 17 el androide que protege los animales y la naturaleza mi nombre 18 si está calvo está bueno y no hay discusión alguna sobre eso no hay yo soy goku espada de luz no te me perdes que lo verde oscuro se pega nosotros estamos respaldados por el barrio singa tu madre no quiere barrio ahora se lo va a llevar el diablo singa su madre no maldito verde ese del diablo yo no sé que diablo el maldito verde del diablo nunca esto no puede ser ni siquiera un color de piel quien diablo se dedica a tener un color de piel eso debería aparecer como un pecado en la biblia cojan yo no sé si tú sabrás que esto no es lo que usted señor pico usted le queda fenomenal usted le trae eso bonito usted es un tigre verde bonito verde lima un verde baja plant y un verde filápia de colores sabe que sería bacano también si cojan despertar a la taquicardia no e instinto o sea eso se ve bacano vea que hay que lo que yo no puedo mandarte para otro lado esto está abierto entero esto está vacío entero casi ya el cepo del otro lado ya cállese maldito gato del diablo diablo fue tan bacano que peleando le sobra tiempo para insultar bills mientras gohan se den la madre yo tengo que cargar esta vaina pero tú te imaginas como que eso a mí se me pierde la concentración y eso se cargue ahí en mi frente y me realmente muerto como es posible cuál es tu drama manito si usted está bien vamos a ver a palante no tiene que agradecérmelo señor pico aunque todo esto está pasando porque yo no traje la mochila ven acá maldito verde le dijo maldito verde hay unas referencias tan homosexuales en este anime que también lo voy mira gato rapado a ti mismo flaco de teñido sin pelo morado desde el fondo de mi corazón sin gasto madre super power rangel amarillo con lava en el pecho ya no te aguanto pues una vez de segunda mano estoy loco por borrarte la cara de una maldita galleta el ultra power rangel morado soy el ultra power rangel morado tú sabes por qué de ultra power rangel morado usted me tienes alto sin a su madre todo el tiempo mencionando que sea el príncipe de los años automáticamente el ultra power rangel morado te señala tú eres un sin gato madre sin a su madre todo tu mamá tu tía tu abuela tu tatarabuela tu nieto tu gato tu tu perra la perra tu madre perra de más tuya yo en verdad deberé dedicarme otra cosa nunca jamás como fue que te cayó realmente el diablo espérate y que fue al parecer hay una pulga aquí ya estoy viendo que la culpa le va a caer al gato así como yo te salvé espero que me salga sandía por cierto hay pulgas aquí yo solamente quiero decir que yo soy un hombre que tiene poca paciencia yo creo que el señor bill que tiene pulga los mimitos te vayas pensando por qué no se compra un maldito sempleta y pulga antes de venir pa'c ahí llegó mi momento de vengarme porque me estaban curando con mi cabello oye, 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 oye ya me hice la maldita cabello su cerca conmigo que yo no tengo pulga, yo no tengo pulga, no? a las pulgas de bill hay que meterlo en un curso de informática hable claro ya, yo no tengo pulga es verdad porque el señor bill no puede tener pulga porque él es un gato rapao que yo soy un gato rapao el señor bill no quiere coger el curso de informática porque tiene pulga oh, pero el señor bill tiene pulga eso estaba pensando yo en su chelcha me están algozando entre los otros dioses yo no tengo pulga y por qué usted no tiene pulga entonces? porque es un gato rapao? yo no soy un gato rapao y que es lo que es usted entonces? bueno yo soy un gato rapao que usted es que? el que que usted es que? un gato rapao que doble fijaos de gato rapao señor, señor picqoroo despues del que le dije a gohan que me defiendan tu ves que son palomos sabes del que yo me estoy dando cuenta? que 17 no hay que meterlo en un curso de informrtica él es el curso de informrtica calculando todo es atraparte esa amiga oh! pero mire la pulga del señor bills Goku, ¿y esa falta de respeto con el gato rapado? Si él hubiese salido a Tachicardiano Instinct contra esa pulga, la hubiese enjallado más rápido. El que está viendo el video debería de hacerse un curso de informática. ¿17? ¿Y cómo va a agarrar esa maldita pulga del diablo? Activar comando de agarrar pulgas del diablo. Control-V. ¡Álvaro 17! ¡Pero tú eres un gant! ¡Tú tienes todo en esa calculadora! Se lo dije a ustedes que él era el curso de informática. Y se fue el coro completo de la rata. ¿Y será que la gente pude saltarnos de verdad? Han eliminado a casi todos los diversitos sin que a su madre todavía se siguen sorprendiendo. Quedan 6 capítulos para terminar el torneo de los tígeres. Aproximadamente 3 parodias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!